hola una vez más les habla francisco javier de tenositos reborn y en este vídeo vamos a hacer una actividad que es conocida como box packing el cual es una actividad muy usada en youtube y quiero dar el crédito a la persona en la que me baso para hacer este vídeo que es still moment nursery y bueno comenzamos con el box packing de lucia bien vamos a comenzar el vídeo y lo primero que se va a la caja es el certificado de nacimiento y la hoja de cuidados de tu bebé van en la base para que no se maltrate junto con el dvd de tips y consejos para el cuidado de tu bebé reborn para visualizar el dvd esta versión es para pc entonces tienes que introducir el disco en tu lector de dvds de tu computadora ejecutar el dvd y seguir los pasos de la guía interactiva ahora vamos a empaquetar el moño del bebé este moñito es un moñito imantado vamos a guardarlo en envolverlo en papel y guardarlo en la calle bien ahora vamos a empaquetar los pañales dos pañales extras del que ya tiene en total son tres pañales los que lleva tu bebé la esponja de baño y el biberón con leche falsa vamos a empaquetar este muñequito no va incluido en este bebé ni en ningún otro ya que es un regalo pero el muñequito quería salir en el vídeo y pues bueno le cumplí el capricho ahora quiero enseñarte el gorrito y el cubrepañal tejido que es un producto extra que tu bebé puede incluir o no el precio va a variar dependiendo el tamaño y la forma del gorrito para este bebé es un gorrito con cubrepañal es un es un país es un cubrepañal de conejito y el gorrito es también en forma de conejito blanco bien ahora vamos a guardar el gorro y el cubrepañal vamos a envolverlo en papel y echarlo a la caja un producto extra de tu bebé también son los peluches cuando solicites a tu bebé si deseas un peluche pide la foto con los peluches disponibles y el costo de cada uno este bebé se va con este puerquito de winnie poo ahora vamos a empaquetar los aretitos de la bebé vamos a envolverlo en papel y depositarlo en la caja ahora el chupón no va a ir en la caja va a ir puesto en la boquita del bebé el bebé va a viajar con su chupón así como con esta paleta que simula una paleta de caramelo pero está hecha de arcilla polimérica bien ahora vamos a envolver a tu bebé para que viaje para que no se maltrate y la forma como yo lo envuelvo es ocupando dos sábanas la primera es para proteger el roce de las extremidades con el cuerpo y la segunda es para envolver todo el bebé la forma como yo lo envuelvo es de la siguiente forma aquí vamos a envolver de una forma que evitemos que las piernas y los brazos rocen entre ellas o con el cuerpo del bebé para esto vamos a cubrir los brazos con la sábana de esta forma y las piernas igual de la misma forma bueno de una forma similar este modo de envolver a los bebés a mí se me ocurrió siento que es la forma más correcta para que no se dañe no rocen con el sangueloteo del viaje que luego bueno no sabemos con qué cuidado es tratado un paquete entonces bueno así evitamos algún daño por algún posible manejo inadecuado una vez que protegemos las extremidades de que no rocen entre ellas vamos a cubrir con la segunda sabanita y con ésta vamos a envolver o apretar por completo al bebé para que no se muevan las extremidades ni se deshagan los los dobleces que hicimos en la sábana primera vamos a cubrir la carita juntamos los bracitos y los apretamos de esta forma y cubrimos las piernitas ahora vamos a sujetar las sábanas amarrando un listón y apretándolo un poquito para que no se deshaga la envoltura que hicimos del bebé con las sábanas y así queda listo para la última protección que es el plástico de burbujas vamos a envolver a tu bebé en este plástico para amortiguar los golpes que pueda sufrir durante el viaje envolvemos muy bien al bebé lo cubrimos por completo con este plástico y lo vamos a sujetar con cinta adhesiva y pues así queda listo tu bebé para ser introducido a la caja listo para su envío pues ya solo resta introducirlo a la cajita junto con el puerquito el peluche que va incluido en este bebé y el pedido extra de la mami pues bien, ahora vamos a ver la segunda parte de este video que es como acomodo todo ya listo, listo para viajar vamos con la segunda parte y ahora como resumen vamos a ver todo lo que va en la caja para que cuando abras tu paquete cheques que no te falte nada va primero tu certificado de nacimiento tu hoja de cuidados el DVD interactivo con tips y cons lo más importante tu bebé el peluche la esponja de baño aquí va el gorrito y el cubre pañal de okono después los dos pañales extra ahora tu biberón con leche falsa va envuelto aquí ahora también vamos a poner los artes y el moñito este es el pedido extra que me pediste y por último vamos a cubrir todo con otra capa de plástico con burbujas grandes y ahora ya está listo para viajar para cerrar la caja y que viaje tu bebé gracias por ver el video espero que les haya gustado soy Francisco Javier de Tiernositos Reborn hasta la próxima chau 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 chau